¿Ya conoces las cabañas Moncayo? ¿Qué esperas? Disfruta cualquier día del año de estas cabañas donde tendrás un ambiente 100% familiar. Estamos ubicados a 200 metros de los prismas basálticos, por supuesto, en Huasca de Ocampo. Contamos con diferentes servicios. Reserva con tiempo. Contamos con cabañas sencillas, dobles y familiares. Cabañas Moncayo. Estamos a tus órdenes.